Llegan las amazonas desfilando solednes al templo del deseo. El festival de otoño se ha vestido de gala. Rompen fila en la plaza, se saludan y abrazan. Hipólita, a la entrada, como reina anfitriona, coronas les regala. Hoy descansan las labris, las hachas de los filos, los arcos y las flechas. Es un día festivo en la isla de Lesbos. El aforo se llena, la entrada se clausura. Saffo, la poetisa comienza la velada con mensajes sublimes que le salen del alma. Recitando poemas y cantando baladas de puro regocijo. Y en el umbral del alba, la escena más amable. Surge en nuestras entrañas una nueva oleada de dicha interminable, como la llamarada de una hoguera avivada. Y hasta el próximo otoño, de ilusión, la rutina se verá perfumada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!